¿Qué va a pasar con el plan Juntos en los 5 años próximos? A mí no me lo pregunté. ¿O no compartir eso? Sí. ¿Y qué hablaron? Él tiene interés en mantenerlo. ¿Está como está? Tal vez lo pongan con presupuesto en la órbita de vivienda. Está bien, pero... El presupuesto frío. No le duele a nadie. O mejor dice, no duele a todos. Este barrio, por ejemplo, en gran medida, no en única medida, pero en gran medida esto es posible por la formidable donación que nos hizo la papelera que está en Conchilla. ¿Contener plata? Sí. Cada contenedor de esos, si lo tuviéramos que comprar a precio mercado, vale... porque no son contenedores comunes, son contenedores habitables, aislados, etc. Debe costar como 15.000 dólares. Si esto hubiera que hacerlo con plata, es imposible el costo que tiene. Esto ha sido posible por la donación. Ahora, claro, la donación después hubo que desarmarla y hubo que acarrearla. Y acarrear estas cosas, no es sencillo, ponerlo, en fin. Esa fue la parte que puso el Junto. Pero le tenemos que estar agradecidos a esa empresa porque fue el aporte empresarial más importante en estos años. ¿Usted va a seguir contribuyendo al Plan Junto de la misma manera que lo venía haciendo? No, yo estoy fundando una escuela frente a mi casa, que me va a llevar bastante. Y como no tuve hijo, me tengo que dedicar a... Yo calculo que si no enseñamos el oficio de huerta, entre unos años estamos comiendo saladas chinas. Porque lo que yo veo en las chacras produciendo verduras son puros veteranos. Entonces, hay que enseñar el oficio. Al ver la concreción de lo que era en ese momento el proyecto de Gran Junto, ¿colmó sus expectativas? No, yo creo que hay que ser mucho más. Hay no menos de 5.000 familias que están necesitando una casa de esta. Y tal vez si rascamos en la hondura del país y después sean 7.000, 8.000. Y hay que darle una respuesta y chao. ¿Y qué proyección se puede hacer para los próximos 5 años del Plan Junto? ¿Cuántas viviendas podrían confundirse como estas que estamos viendo? Mire, si por ejemplo, pusiéramos, si el Estado pudiera instrumentar que en cada factura pusiéramos 2 o 3 pesos, pero con la promesa que si vamos con el recibo después y queremos que nos devuelven lo que aportamos, se podrían probablemente construir 4.000, 5.000 por año utilizando la vía empresarial. ¿Y eso es viable? Eso es viable porque como somos los uruguayos no vamos a ir a buscar la plata de vuelta jamás. Es la propina que le ponemos para la nasta, la propina que le ponemos para este palo. Sería una manera de instrumentar una solidaridad masiva. ¿Él lo habló con Astori que va a ser ministro? No, no lo hablé con Astori, esta idea no la inventé yo. ¿Quién fue así? Me la inventó un empresario y la hablé con el presidente de UTE y... En fin, son ideas que hay que manejar. ¿Y vas que la lleva? No sé si la lleva. Son ideas que han surgido en estos días buscando una financiación estable que permita... Y tal vez sea posible.